Vale, ahora ya lo tendrías todo tejido, ¿vale? Digamos, ¿vale? Hemos tejido hasta los últimos tres puntos, ¿vale? Como dice aquí en el patrón. Entonces, tienes que terminar, como veis aquí, con uno con lazada hecha, ¿vale? Este es uno del revés, este uno con lazada, ¿vale? Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? Revisa que todos tus puntos tienen uno suelto, uno cruzado, uno suelto, uno cruzado, uno suelto, uno cruzado en toda la vuelta, ¿vale? Exceptuando los bordes, que no los hemos hecho así. Vale, los últimos tres puntos, ¿qué te dice que haces? Los últimos tres puntos te dicen... Mira, hemos acabado así, ¿eh? Uno revés y este es el que le tienes que hacer deslizado con la hebra echada, ¿vale? Tú le echas la hebra y ahora tienes que tejer uno del revés, un yarn over y dos normales, ¿vale? Ahora ya tendrías toda la vuelta tejida. ¿Qué hacemos ahora? Lo que te he explicado antes. Hay que hacer otra vez la misma vuelta, pero con el siguiente color. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos terminado así, pasamos todo, titititititi, la aguja de aquí. Y cogemos el siguiente color. Vale. A ver, ¿qué te dice que tienes que hacer? Esto que te dice, slight stitches back to the beginning of the row, significa esto que te he dicho, ¿eh? Que pasas los puntos en la labor que tenías aquí, la mueves toda aquí otra vez, ¿vale? Eso es lo que significa. Y empiezas. Te dice, desliza, cuatro puntos, ¿vale? Entonces, deslizas los dos tejidos, el yarn over y el otro, ¿vale? Los que vendrían a ser del... Que hacen el borde, ¿vale? Te dice, join B. O sea, coges el otro color y lo metes. Vale. ¿Qué se hace en el brioche? Ahora seguimos estando en la parte del revés de la labor, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en esta parte, en la del derecho, va a resaltar un color y en la del revés va a resaltar otro, ¿vale? Entonces, en la parte del derecho, el color que nos va a resaltar va a ser el blanco. Y en la parte del revés, en este caso, el amarillo. ¿Vale? ¿Cómo lo sabes eso? Porque los puntos que te dice, knit, son los que resaltas. Los que resaltan, ¿vale? Como hemos hecho en la vuelta anterior, pull, o sea, puntos del revés, serán los que van a resaltar en la parte del derecho de la labor, no en la del revés. Porque ahora hemos tejido la del revés. Voy a que pierda los puntos. Vale. Vale. En esta vuelta, te dice que el color amarillo lo tejes del derecho. Porque te dice, BRK1 significa... A ver. Que me veas las manos. Ahora tenemos que tejer BRK1 y el siguiente que es el de deslizar, ¿vale? BRK1 significa tejer, tejer el punto de brioche. El punto de brioche es este. El que tiene el... Es este, ¿vale? El que tiene doble, digamos. ¿Lo ves? El que hemos deslizado y echado hebra. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos y lo tejemos normal, ¿vale? Con un knit. Con un derecho, perdón. ¿Vale? Metemos el color B y tejemos normal. Luego te dice... ¿Y...? ¿Qué te dice luego? YF significa yarn front. O sea, la hebra que te ha quedado aquí detrás, la echas delante, ¿vale? ¿Esto para qué es? Para hacerle la lazada luego al punto, ¿vale? Entonces, tú haces esto y haces el SL1 y ANOVER. Es decir, deslizas y como ahora tienes aquí la hebra, le echas la hebra, ¿vale? Y tejes. Porque el siguiente es un BRK. ¿Vale? Siempre va a ser la misma secuencia. Uno deslizas y el otro lo tejes, ¿vale? Recuerda que siempre la hebra la tienes que tener delante tuyo. ¿Vale? O sea, así. ¿Vale? Entonces, deslizamos. Sí, la hebra aquí. Tejemos el siguiente punto que es doble. ¿Vale? Los puntos dobles siempre se tejen. Y el punto que va suelto siempre se desliza, ¿vale? Acuérdate de esto. Cuando es doble, siempre tejemos. Y cuando es suelto, siempre deslizamos. ¿Sí? Y la hebra, cuando terminas de tejer, tanto si es un pull, esto es un truquito, ¿vale? Que uso yo. Tanto si es un revés o un derecho, la hebra con la que estás tejiendo, siempre que termines de tejer, échatela en frente tuyo. Para que nunca se te olvide de hacer el yarn over. ¿Sí? Bueno, si luego no entiendes, me preguntas por WhatsApp, ¿vale? Pero así lo ves mejor. Que si no, con el labia y llamada no te puedo enseñar bien. ¿Vale? Y, bueno, haces esto hasta los últimos cinco puntos, te dice, ¿vale? Tienes que tejer lo que está entre paréntesis hasta los to the last five sts. O sea, hasta los últimos cinco puntos. ¿Vale? Cuando tengas todo esto, me dices. ¿Vale?